Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor quien me dice la verdad, quien me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me alegra la vida, es tu amor quien sana mis heridas, es tu amor que me enseña a volar, me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme. Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, quien me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sana mis heridas. No, no, no me estás mintiendo, te apareces con el farol roto del carro, me vienes contando un cuento enredado y además esto que es David, boletín de liceísta, ¿verdad? Como tú le dices, yo la amo, puedes entender eso Nancy, la amo y por mucho que inventes y por mucho esfuerzo que hagas, eso no lo vas a cambiar. Definitivamente chico, tú si sabes hacerle la vida miserable a la gente. ¿Ah? ¿Tú me estás persiguiendo? Tú me estás persiguiendo, ¿verdad? Además, ¿qué haces tú aquí? Porque esto es exclusivamente para hijos de músicos. Yo te voy a decir algo, yo pensé que la próxima vez que te vería sería vendiendo chicha en Sabana Grande. ¡Mira, berroterán! Párate. ¿Sabes cómo es la cosa? Que con mi prima no te metes más nunca, Balurda. Y eso es para que no se te ocurra volverte a meter con mi prima. Si te metes con una, te metes con todas las hábiles. ¿Estamos claritas? ¡Gatardo! ¿Cómo pudiste hacer eso a mi hija? Ya, ya, calma, termina, por Dios, cálmate. ¡No me da la gana! Lo que quiero es matarlo. Y que debutaste conmigo así como, como una reina. Han pasado muchos años. Y seguramente han pasado muchos hombres. Mira, mi loca prefería, espérate un momentico, mira. ¿Tú te acuerdas cuando yo, cuando estábamos hablando en la clínica que yo te iba a explicar, que yo te iba a decir, lo que pasa es que tu mamá en ese momento no es literal? No me da la gana de que me des más explicaciones. Pero ni tú, ni la más original esta se van a burlar de mí. Mira, loca, el manicomio queda por aquí cerquita, como a dos calles. Si quieres bajita, haz una vueltica. ¡Cállate! Te encanta el brillo de tus ojos cuando dices que no. Y por dentro estás gritando un sí del tamaño de este jardín. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿qué pasó, Liliana? ¿A ti cómo que se te pegaron las malas mañas del karatekoso ese? Ninguna mala maña y ningún karatekoso. Y no quiero que nazis se mete en mi vida, que me de ese feliz. Ahora, ¿está ahí en su oficina o no está? No está y no vas a pasar. Mira, déjalo oí que te vamos a tener grandecito ya para las gracias, ¿ok? No seas abusador, chico. Te dije que no vas a pasar. Es que tú no tienes ni padre, ni madre, ni hijo, ni familia. O es que son unos animales que no tienen ni alma, ni sentimiento. ¡Cállate, estúpida! No, está muerta. ¡A ver si me agarra el malandro! Me ha dado a mí la certeza de que tú lo único que quieres es arruinar la carrera de mi hijo. Y eso no te lo voy a perdonar. Te vas de mi casa, Azucena, porque tú no eres nadie para arruinar mis planes. Más que una vieja hipócrita que ni siquiera sabe mantener un hombre a su... ¡No seas grosera, chica! ¡No seas grosera! Esa es mi manera de quererlo. ¿Ah, sí? ¿Y entonces, de esa misma manera que tú quieres a Bel, quieres al Darío ese? Mamá, Darío es solo sexo. No te metas en eso. Así no se le habla a tu madre. Mira, Fernanda, y si tus odios me parecían graves, todo esto me parece peor. Pero, mi amor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta violencia? ¿Hasta cuándo tanta agresividad? ¿Ves? ¡Por Dios! ¡Mamá! ¡Maita! ¡No te iba a llevar a ilusión a la que estás en la vida! ¡No te vieron, me grites! ¡Me grites!